Pasemos drag, muchos joros en mi cuello No hacemos drag, a los feos somos perros Me hablan de drag, cuando yo me pase juego Ahora pasen con mi techo, vele jefe en mi cuello No hacemos drag, muchos joros en mi cuello No hacemos drag, a los feos somos perros Me hablan de drag, cuando yo me pase juego Ahora pasen con mi techo, vele jefe en mi cuello No hacemos drag, muchos joros en mi cuello No hacemos drag, a los feos somos perros Me hablan de drag, cuando yo me pase juego Ahora pasen con mi techo, vele jefe en mi cuello Y ahora, muevo esquinos en el bajo, dentro de un showdown Si fronteamos, les picheamos, pues esto es tome Flash en sano, es como en afla, viva el clon Nuestros perritos están quebrados por dos roles Eh, 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 vele jefe bitch Es el bebé, bitch No me importan la moja, tomo coca, hueca y soja Enanito corto, yo a los agarro pa' la joda Mucho humo, pecho, pues te subiste, te te jalo Poco tres pastillas en la boca, sigo vivo y no me toca ni a vos Te durmieron tu señora, creo que no te valora ¿Qué mierda va a ser ahora? Estamos lindos todos los vajos Vos quebrados como gajo Las entradas ni las pago Yo estoy puesto pa' los fagos, bitch Hacemos drag, muchos horos en mi cuello Hacemos drag, a los feos somos pello No hablan de drag, cuando yo me pase juego Ahora parto con mi sello, ve los jefes en tu cuero Hacemos drag, muchos horos en mi cuello No hablan de drag, a los feos somos pello No hablan de drag, cuando yo me pase juego Ahora parto con mi sello, ve los jefes en tu cuero Hacemos drag, muchos horos en mi cuello No hablan de drag, a los feos somos pello No hablan de drag, cuando yo me pase juego Ahora parto con mi sello, ve los jefes en tu cuero